hola amigos saludos hola hoy estamos de fiesta porque hoy nuestra niña camila cumple seis años aquí está atrás y tono más que nos alcanza ver porque tenemos los globos pero ahí se ve noa noa saludas a ver si se ve camila camila ahí se ve atrás de los globos estás contenta madre si si diles que estamos haciendo si estamos manejando bueno ya vamos llegando aquí a peter piper pizza porque le vamos a hacer una fiesta aquí para celebrar su cumpleaños a caminar que traemos los dulces aquí está la cumpleaños camila como su fiesta es de princesa elena se quiso poner su vestido de la princesa y pues ya llegamos aquí a donde va a ser su fiesta de camila que es un lugar donde venden pizzas me imagino que tal vez ustedes lo conocen se llama peter piper pizza verdad camila y tienes que llegar como 15 minutos antes para poner tus manteles traer tu pastel traer tus dulces y esperar a que lleguen tus invitados claro tienes que ser el primero que malo fuera que tú llegues y estén todos verdad mejor llegas tu primero ya los va recibiendo poco a poco ahorita ya vamos a ordenar las pizzas y las alitas para que cuando lleguen los invitados esté todo totalmente listo y calentito verdad camila ajá y porque es mi cumpleaños de elena y está bien bonito aquí está en juego para los niños para que jueguen es peter párrafo ¿las contenta? si porque hoy cumple 6 años camila yeeey miren les voy a enseñar el pastel que bonito vamos a hacerle unas tomas bonitas al pastel ah mira la elena baila para bailar la bamba ¿quién es elena? ¿tú o ella? a ver tú bailas también como ella a ver baila eh bailan igualito mira esta elena baila y está bailando como zapateado o algo así o que está bailando una cumbia y cuando cumples años te traen una pizza para que tú la prepares a tu gusto y camila la va a preparar camila ¿estápala? es de camila noa wow ten camila ¿le pienso poner el queso todo alrededor? si dos yo tres chicas dos ¡Ladimis! ¡Estoy tan grande! ¡Hay otra! ¿Quién más? ¿Vladimis quieres ir a jugar? ¿Vladimir? 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 Ya veo las pizzas, se ve que están riquísimas, mira. Esas son las de nosotros, mira. Música ¡Ay tía! Con confianza, agarren. Que quieren, parecen abogados, que quieren cobrar caro y que quieren sus quichitos de rin. ¡Ah! La otra vez, hasta la otra vez. ¡Ay, está bien bonita! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo está la pizza? ¡Bien buena! ¿Como yo? Sí, igualita. Ah, bueno. No, tú más, estás más. Ah, ok. Son mis tíos. Aquí mi tío, mi tía, mi hermana, mi sobrino, mi prima, mi papá, mi cuñado. Con dinero. Con dinero. Ya te dije. Pasando un tiempo a gusto. Ya. Voy a enseñar los regalos. Pastel. ¡Hola, Kevin! ¡Hola, Kevin! Ya llegaste tarde papá, ya llegaste tarde por estar allá. No, estaba pescando con ese... Oh, con Kenín. Los niños todos están jugando, no han venido a comer. Ojalá que vengan en un ratito. Ahorita ordenamos más pizzas porque se acabaron. Y aquí estamos divirtiéndonos todos en familia. Festejando el cumpleaños de Camila. ¡Gracias! ¡Guau! ¿De quién es IsiPinner? tuyo al otro? wow a ver Camila gáñamelo wow que bonito happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to Camilo happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday ¡Suscríbete! 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 Y les presento a mi sobrino Vladimir Ramírez. ¡Saluda Vladimir! ¿Qué crees que sigue ahora? Vamos a abrir regalos. ¡Camila va a abrir los regalos! ¡Ya es hora de los regalos! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos a casita y ya se acabó la fiesta de Camila. Ya se acabó. Lo bueno es que no tienes que limpiar cuando lo haces en ese tipo de lugares. Ahí se queda el tiradero, ahí se queda todo. Llegas a tu casa y a relajarte. Sí, es lo que me gustó. Ya nomás llegas y ya todo limpio como estaba. Vamos a preguntarle a Camila si le gustó su fiesta o no. ¿Cómo le pareció? Camila, ¿te gustó tu fiesta, princesa? Sí. ¿Cómo se dice? Gracias. Diles a todos gracias por ver este video. Todos gracias por ver este video. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dona! 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 Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Ponles un like! ¡Adiós!